Gracias por ver el video. Lógicamente con el objetivo de brindarles a ustedes todas las herramientas necesarias para que puedan desarrollar este reto de la forma, digámoslo así, más sencilla posible y que tengan sobre todo mucha claridad qué es lo que se debe entregar y qué es lo que finalmente el asesor y el evaluador van a calificar para de esa forma tener su puntuación final. No dando más espera, entonces quiero darle la palabra a nuestro experto, a Mauricio Smith, para que por favor, Mauricio, te presentes y de una vez entonces arranquemos ya con toda la sesión del día de hoy. Vale, entonces pues Mauricio, ahí el micrófono y la cámara son tuyas para que inicies tu exposición. Buenos días a todos, ¿cómo están? Segundo. Bueno, buenos días. En primer lugar, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien todos? Sí, ahí te estamos escuchando bien, Mauricio. Vale, perfecto. Bueno, primero que nada, discúlpenme la tardanza, estaba en una asesoría con el SENA y pues solamente se me cruzaron las dos agendas. Gracias. ¿Cómo están todos el día de hoy? Pues como dice el ingeniero Frank, pues la idea de, la intención del día de hoy pues es mostrarles un poco y pues obviamente empezar a dialogar con ustedes sobre las dudas que tengan sobre, precisamente sobre el reto y al respecto del reto, qué dudas tienen acerca de, pues cuál es nuestro objetivo. Pues obviamente dentro de este reto de apertura de datos con propósito es revisar todos los temas y aspectos que tienen que ver con la calidad del dato utilizando la herramienta OpenRefine, ¿sí? En este sentido, pues el reto es muy sencillo, lo que hay que, voy a compartir pantalla, voy a dejar de presentar la cámara, un segundo. ¿Está? Listo. ¿Es grande? Un segundo. ¿Está? ¿Tú me podrías presentar, pasar la diapositiva que tienes sobre el reto? Es que no la encuentro acá, discúlpame. No, no, no tenemos ninguna diapositiva en especial, Mauricio, si quieres hacerlo directamente desde el portal de máxima velocidad o como tú quieras. Sí, desde el portal. Sí, desde el portal. Ahí estamos viendo tu pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí. Segundo que estoy encontrando es la de los años anteriores. No, ahí estás bien, creo que ese es el correcto. ¿Esta es el primero? Sí. Así, 2021-2022. Listo. Y ahí en la fase de alta potencia. Alta potencia. Ahí al costado derecho. Entonces, el reto, el reto, el reto es como les decía, instalar la herramienta OpenRefine. No sé si alguno pues ha tenido interacción, es la misma herramienta que utilizamos años anteriores para revisar aspectos de la calidad de los datos. Como dice el reto, como dice el reto, el conjunto mínimo de registros para hacer la revisión sobre la herramienta OpenRefine son 500 registros. Realizar la corrección de los errores identificados. Ustedes saben que la herramienta OpenRefine tiene unos aspectos muy interesantes para la corrección de la calidad del dato. Por ejemplo, puedes encontrar información duplicada, información que no esté estableciendo algunos parámetros de lo que es un conjunto de calidad del dato. La idea es que esos errores, digamos, se corrijan, tratar de corregir los máximos errores con esta herramienta, ¿sí? Y pues, obviamente, sacar las evidencias de esos resultados. Una vez mostrar, digamos, esos resultados, cuáles son los errores que se corrigieron. Y finalmente publicar y actualizar el conjunto de datos depurado en el portal de datos abierto. ¿Listo? Esa es, digamos, en Fórmula 3, la corrección de los errores, o sea, 500 registros. Para Fórmula 2, la misma aplicación, instalar la herramienta gratuita, pero en este caso sí vamos a, digamos, a corregir los 1000 registros sobre el conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, la corrección de errores, la misma, identificar todos los errores, pueden ser los mismos errores que se corrigieron con los 500 registros, pero obviamente la idea de la Fórmula 2 es aumentar el número de registros para corregir. Y la Fórmula 3, finalmente, es, pues, corregir 2000 registros, mostrar la evidencia, sacar la evidencia, sacar el video, sacar el video de la corrección de la, ¿cómo se llama? De los registros y realizar esa corrección de la corrección de la corrección de errores y publicar los conjuntos de datos. ¿Qué requerimientos necesitamos? Pues, en este caso, pues, los requerimientos son un usuario de la persona que publica hoy en día en el portal de datos abiertos, instalar la herramienta OpenRefine, preferidamente la última versión que está en OpenRefine en sus máquinas. Aquí dentro de la página web, pues, está el link de descarga, la documentación sobre OpenRefine, alguna documentación donde nos indican cómo corregir errores, incluso pueden ustedes utilizar información que está propiamente en YouTube sobre la herramienta. Hay algunos videos también acá en nuestro canal del Ministerio TIC sobre el uso de la herramienta. Y ya finalmente, aquí tenemos las condiciones de la calificación, entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar con 150 puntos que ustedes instalen la herramienta, o sea, con la evidencia de cómo se instaló la herramienta paso a paso. Con 250 puntos se va a evaluar, digamos, la evaluación, los conjuntos de datos y los errores que se corrigieron. Con 400 puntos la identificación de esos errores, identificando cuáles, digamos, del conjunto de datos seleccionados se corrigieron. Y finalmente, la publicación de esos conjuntos de datos, ya sea en cualquiera una de estas tres fórmulas, pues, de esos errores, ¿sí? Sin esos errores, perdón. De acuerdo a esto, pues, el puntaje va a ser, pues, fórmula 3, 500 puntos, sí, o sí, garantizamos que cada uno de los puntos de las condiciones de calificaciones se obtuvieron. Mil puntos por fórmula 2 y dos mil puntos por fórmula 3. Los entregables. Aquí tenemos los entregables. ¿Cuáles son las evidencias? Tenemos un formato, sí, un formato entregable que se llama entregable de calidad doc, que lo pueden conseguir acá en recursos y ayudas, ¿sí? Este entregable está acá, lo pueden descargar y pueden, digamos, diligenciarlo de acuerdo a cada uno de esos. Vamos a abrir este entregable en estos momentos. Un segundo, lo vamos a abrir. ¿Listo? ¿Listo? Para cada una de esas fórmulas, entonces, ya sabemos, esto es lo que solicitamos en el entregable. Es prácticamente también la información que les estaba comentando anteriormente, ¿sí? Nombre, correo, celular de la persona que, digamos, carga los datos en datos abiertos y la que va a hacer el ejercicio, obviamente. Utilizando el segundo punto, selección y evaluación del estado actual de errores. Entonces, la idea del segundo punto es que, pues, envíen un enlace, un video, lo pueden cargar en YouTube, donde muestren exactamente cómo hicieron esa evaluación del conjunto de datos con la herramienta OpenRefine. Es muy importante que, pues, es muy importante que los que se laận hay en Google. quité duplicados en esta fila, en esta columna, con lo que pasé de mayúscula a minúscula, tal campo, corregí esta fila, este campo, perdón, esta columna que era tipo numérico, le quité los textos. Sí, o sea, explicarlo en ese video de tres minutos rápidamente cómo hicieron esa depuración de los datos. ¿Listo? Acá, realizar la corrección de los errores, identificando el conjunto de datos seleccionados, utilizando OPRFA, incorriga los errores, exportar el proyecto implementado con OPRFA y envíe un enlace para su descarga. Enviar un video de más de tres minutos, es lo mismo. Entonces, aquí la exposición de, digamos, de esa evaluación que hicieron acá. Aquí voy a hacer, digamos, la corrección, pero acá ya hice la corrección dentro del tercer punto, ¿no? Explicando cómo lo voy haciendo, cómo, qué, digamos, qué utilidad de OPRFA utilicé, perdón, la redundancia, utilicé para corregir el error, qué, digamos, elemento, qué función de OPRFA utilicé. Utilicé una función que quita los duplicados y lo hice de esta manera en este tercer punto, ¿listo? Y, finalmente, publicamos el conjunto de datos y aquí, pues, lo que vamos a hacer es a mandar el enlace, digamos, el enlace que nos entrega el conjunto de datos ya publicado en el portal de datos abiertos. ¿Listo? Este, con este, pues, con este formato, pues, obviamente es el que vamos a cargar en nuestras evidencias del portal de datos, en el portal de máxima velocidad. Y, con esto, pues, es que vamos a evaluar nosotros los resultados de cada uno de los retos. ¿Listo? Entonces, volvamos acá a donde está el reto. Apertura, listo. Listo. Entonces, ya, como les dije, ya les hablé exactamente los entregables, que, finalmente, estos mismos entregables que están acá son los que... Estos entregables son los mismos que están dentro del documento que les acabo de mostrar. Ya lo pueden descargar y enviar. Los recursos de ayudas, los vuelvo y les digo, están los links de Open Refine, los videos de instalación, las vías de estándares de calidad e interoperabilidad de los datos, la plantilla de plan de apertura de datos y el formato entregable de calidad de los datos. Esto es prácticamente todo lo que hay que hacer sobre el reto. Es muy sencillo. Yo creo que acá hay muchas personas que están participando, que ya, pues, saben más o menos cómo trabajar con la herramienta. Ya, pues, deduzco esto, pues, porque el reto... Este reto, pues, también lo vimos el año pasado. Pues, no sé, Fran, no sé, alguna pregunta por parte de cualquier persona, de cualquier entidad. Con mucho gusto se la pudo resolver. Si quieren, pueden abrir micrófonos. Bueno, ahí entonces no sería más la explicación, Mauricio. Ya iríamos por terminada la explicación. Sí, correcto. O sea, como les digo, el reto no es muy, digamos, pesado. El reto es muy sencillo. Es instalar una herramienta, utilizarla, darle contexto a los datos, a la calidad de los datos, hacer mucha relevancia entre la información que estamos utilizando. Cada uno de los retos se diferencia entre el número y conjunto de datos que estamos utilizando para hacer ese, digamos, propósito de la calidad del dato. Sí, prácticamente, como les digo, es utilizar la herramienta, mostrar la potencialidad de la herramienta, utilizar a fondo, digamos, cada una de esas funciones que tiene la herramienta OpenRefine y mostrarnos cómo pueden mejorar la calidad del dato con la herramienta. Y como les decía, Fran, pues, obviamente, el reto es muy fácil y sencillo de cumplir. Yo creo que acá hay entidades que tienen perfectamente para cumplir con Fórmula 1 fácilmente con esos 2.000 registros de información. La idea también, Fran, que nosotros también estamos haciendo énfasis, mirar de qué manera sacamos nuevos conjuntos de datos. No hacerlo tan repetitivo con los mismos que tenemos. Mirar de qué manera podemos aperturar datos abiertos que no sean los mismos, ¿no? Y que a esos datos abiertos le hagamos un control de calidad del dato, ¿sí? Igual, hay que recordar que la calidad del dato no es solamente para estos retos. Pues, la idea es que todos nuestros datos abiertos tengan un alto grado de calidad. Sí, o sea, la explicación va a estar ahí, Fran. Realmente, como te digo, el reto es muy sencillo. Si quieren, pues, pueden hacer las preguntas que necesiten. Listo, pues, en ese orden de ideas, estimados, ustedes ya conocen la dinámica. Es la misma de siempre. Si tienen alguna pregunta con respecto a toda esta exposición que nos acaba de hacer Mauricio con relación al desarrollo del reto de apertura de datos con propósito de su segunda fase, que es la fase de alta potencia, pues, pueden ir alzando la mano con la funcionalidad de Teams. Entonces, si vamos abriendo micrófonos, ya en este momento ustedes tienen habilitados los micrófonos para que puedan abrirlos y hacer las preguntas que consideren pertinentes, ¿vale? Entonces, por favor, si tienen dudas, empecemos a levantar la mano. Y vamos dando la palabra para que vayan planteando las preguntas que hayan con respecto a este reto para planteárselas de una vez a Mauricio. Entonces, en este momento, Carlos Trujillo acaba de levantar la mano. Entonces, Carlos, cuéntanos cuál es tu duda. Sí, nosotros vamos a publicar un conjunto de datos, como dice el entregable, o cinco conjuntos de datos. Es decir, yo puedo tener una base de datos, o tengo varias bases de datos con más de dos mil registros. ¿Debo publicarlas las cinco o solamente una? Esa es mi pregunta. Claro, claro, mira, ¿para qué reto te vas a presentar, Carlos? Fórmula 1. Fórmula 1. Entonces, quiere decir que tiene dos mil registros, como aquí lo indica, seleccionar un conjunto de datos de mínimo dos mil registros, ¿vale? Sí, señor. Un conjunto. Un conjunto de datos, listo. Muchas gracias. Correcto. ¿Vale? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Carlos, por tu duda y Mauricio por responderla. En este momento no tengo más manos levantadas, entonces no sé qué otras dudas hayan, o si por el contrario, pues ya podríamos dar por terminar la reunión. Ah, no, bueno, Eduardo Hernández acaba de levantar la mano. Entonces, Eduardo, ¿cuál es tu duda? Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, ahí escuchamos. Un poquito bajito, pero escuchamos. Bueno, quisiera hacer una pregunta, no tanto con el reto, pero aprovechando, pues que no veo que nadie más pregunte. Entonces, independiente de máxima velocidad, pues sabemos que las entidades tenemos que trabajar este tema de datos abiertos. Este año a la entidad de gestión estadística dentro del modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, nosotros con planeación dijimos, bueno, trabajemos de la mano este tema de datos abiertos y de gestión estadística. Pero ahorita que usted habla, por ejemplo, de calidad del dato, nosotros mirábamos que en gestión estadística es muchísimo más, como le diría, más elaborada la calidad del dato. No se limita simplemente a ir a evaluar si los datos están estandarizados en las columnas y ya, sino que nos pide un montón de delineamientos desde los procedimientos de registro, desde si existen personas calificadas para manejar los datos, que existen diccionarios de datos, que existen bases de datos, bueno, en fin. Entonces, mi pregunta es, si ustedes desde el Mintic han alineado de pronto este tema de datos abiertos con la política de gestión estadística que la lidera el DANE, como para que se puedan trabajar los dos temas afines y para nosotros de pronto no nos represente como tener que hacer las dos cosas por aparte. Porque inicialmente nosotros habíamos dicho, no, pues saquemos estadísticas de los datos abiertos, pero resulta que no es así tan fácil, porque los datos abiertos no se están generando con todos esos lineamientos de la política de gestión estadística. No sé si me hice entender. Sí, sí, Eduardo, yo te entiendo perfectamente y lo que acabas de decir es, esto es prácticamente un programa que maneja el DANE sobre la operación estadística. Ellos generan unos galardones sobre este tema y pues obviamente tienen unas recomendaciones muy diferentes a lo que es incluso a la calidad del dato en general. ¿Por qué? Porque obviamente ellos quieren, digamos, hacer mucho énfasis precisamente en esa operación estadística y calidad del dato con ese dato, digamos, con tanta calidad que pues obviamente usted cuando haga un análisis, genera un indicador o demás, no puede la información con la que, digamos, genera los resultados sea la más fiable. Entonces, ellos van muy orientados a ese tipo de, digamos, de calidad de datos en la operación estadística. Sin embargo, las dos cosas, digamos, se complementan. Nosotros estamos hoy en día dentro del ministerio y dentro del liderazgo del problema que tenemos hoy en día sobre la calidad del dato, del dato abierto. Hemos estado trabajando muy de la mano incluso con el DANE, pero sin embargo, lo que nosotros hacemos como el dato abierto es muy diferente a lo que está haciendo hoy en día el DANE con la operación estadística. ¿Vale? Pero las dos cosas tienen la misma connotación, calidad del dato, finalmente. Lo que pasa es que ellos también tienen una cosa, que es que el que tiene que hacer la operación es tal persona o tienen que tener tales, digamos, roles o tales, digamos, capacidades. Pero no, nosotros no vamos enfocados a ese tipo de, digamos, de lineamientos, ¿sí? Nuestra calidad del dato va muy enfocada en que el ciudadano coja el dato abierto y tenga ya más garantías de que tenga un grado de calidad para hacer, digamos, un indicador que pueda generar sus propias conclusiones sobre los datos de cada una de las entidades. Vale, listo, gracias. De nada, Eduardo. Gracias, Eduardo, muy amable. Siguiente, aquí en la lista, Mauricio, tenemos a Nora. Nora, cuéntanos. Hola, Frank, buenos días y hola a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes aprendiendo un montón. Estábamos despistados con la hora y el link y llegamos tarde. Me dices que arrancaron a las 10 de la mañana y la invitación decía 10 y media y otro link. Entonces, no sé si vayan de pronto, de casualidad, a repetir la sesión como para poder ver qué fue lo que dijeron o nos toca esperar hasta que termine el video, que salga un par de días el video para aclarar temas. No, Nora, y si en ese caso te tocaría esperar a que el video sea publicado porque realmente no vamos a volver a hacer otra sesión ni nada por el estilo. Esta es la única, digámoslo así. Entonces, nada, ya te tocaría esperar a que el video salga publicado. Como yo lo comenté al inicio de la sesión, esperamos que este video, el de esta sesión en particular, se esté publicando más o menos el miércoles de esta semana. Entonces, pues, digamos que esa ya sería la única opción. Perfecto, gracias. Vale, siguiendo entonces con nuestra ronda de preguntas, Mauricio, sigue Carlos Franco. Entonces, Carlos, ¿cuál es la duda? Buenos días, Fran y Mauricio. ¿Cómo se encuentran? Bueno, mi pregunta es muy concreta, es con respecto al conjunto de datos de mínimo 2.000 registros. En caso de que existan de pronto uno o máximo dos errores como por modificar ese, valdría para hacer la presentación, pues, se den en cuenta que en la mayoría de conjuntos que procuramos publicar, pues, tratamos de pronto de hacer como esa depuración antes de hacer esa apertura en el portal? No, 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 no te entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo, no? Me la vuelve a popular. Claro, un ejemplo, nosotros como entidad publicamos, pues, conjuntos de datos y antes de pronto de hacer la publicación, hacemos la depuración, ¿cierto? Que la herramienta OpenRefy es para ese fin. En caso de que de pronto identifiquemos errores, pero de pronto pocos o muy básicos, ¿esos cuentan para hacer, para justificar el entregable? Sí, sí, claro, claro. Yo no sé si ustedes han visto el documento que nosotros tenemos sobre calidad del dato en nuestros portales. Eso, enfatizan eso. La herramienta que nosotros tenemos en el portal de datos abiertos de calidad del dato, mira, mira los, digamos, las características de un conjunto de datos con error, con calidad. O sea, ¿qué quiere decir que uno tiene que buscar dentro del conjunto de datos? Que, por ejemplo, los datos no estén duplicados, que los datos, digamos, tengan un cierto grado de conformidad, que los datos tengan cierto grado de exactitud. Todo ese tipo de cosas. Entonces, adicionalmente, que ustedes puedan, digamos, homogenizar la información dentro del conjunto de datos, quiere decir que, digamos, si usted está utilizando mayúsculas, perdón, minúsculas en algunos campos y en el mismo campo utilizan mayúsculas y minúsculas, quiere decir lo que pasa normalmente en algunas bases de datos. Digamos, que ponen el campo nombre, está en mayúsculas en unos registros, en minúsculas en otros registros. Entonces, no, homogenicen o, sí, déjenlo en mayúsculas o en minúsculas. Y la herramienta, por ejemplo, les va a servir para hacer eso, digamos, ponerlas en mayúsculas, minúsculas, que le quiten espacios. Digamos, digamos, que este tema de las expresiones regulares, ¿sí? Esas expresiones regulares que dentro de un campo numérico encuentran asteriscos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se evalúan, ¿sí? Si de pronto la información que ustedes tienen encontraron duplicados. Ah, mira, acá hay duplicados, tenía 3,000 registros, pero quitándole los duplicados me quedaron 2,000. Perfecto. Todo ese tipo de cosas se evalúan, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes le hacen de pronto una cierta tarea de calidad dentro del conjunto de datos que exponen, pero por eso mismo les nombrábamos anteriormente que si es posible, en lo posible, mirar y explorar qué otro conjunto de datos pueden, digamos, aportar al portal de datos abiertos, no necesariamente los mismos que exponen siempre dentro del portal, ¿vale? Carlos. Listo, muchas gracias, Mauricio. De nada, Carlos. Vale, gracias, Carlos. No sé si fueron que las manos se quedaron levantadas, Pedro, entonces me aparece acá en el listado de Teams, nuevamente, Carlos Trujillo. Entonces, no sé si es otra duda. Pues, no sé, no sé. Tengo otra duda. Sí, señor. Cuando nosotros publicamos el conjunto de datos abiertos en la página datos.gob.co, pues nosotros necesitamos saber la aprobación o el rechazo de ese conjunto de datos. Es decir, yo lo publico, ¿sí? Y de pronto me sale que ese conjunto de datos está rechazado, pero no me sale el por qué. Es decir, yo publico los datos, pero ustedes no me retroalimentan del por qué me están rechazando ese conjunto de datos en el portal. Entonces, yo quisiera que me dieran una respuesta de por qué ese conjunto de datos que está bien depurado no se publica en datos.gob.co. Bueno, yo te voy a dar la respuesta. Precisamente, hoy en día se está haciendo, bueno, igual que nos estamos saliendo del parámetro máximo de la velocidad, pero no importa. Acá la idea es que todo el mundo quede contento con esta charla. Hoy en día, Carlos, ¿cierto? Carlos, tenemos un trabajo fuerte dentro del conjunto de datos abiertos. Si bien teníamos anteriormente casi 14.000 conjuntos de datos, estábamos encontrando que las entidades, o sea, algunas entidades estaban exponiendo información que no era relevante ni era un dato abierto. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Mandaban un conjunto de datos con cinco registros y tres campos. O sea, habían demasiados errores y para eso, pues, obviamente, y me causó curiosidad que no te haya llegado retroalimentación y por eso mismo te iba a mostrar mi pantalla. Carlos, creo que la estás viendo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mira, hoy en día nosotros tenemos, mira, todas estas respuestas son las que nosotros hoy en día le damos al ciudadano, ¿sí? Perdón, a la entidad, ¿listo? Entonces, en el caso de que te voy a mostrar un ejemplo acá solamente para que te des cuenta y son respuestas incluso del sábado 7, donde nosotros le mandamos la retroalimentación de cuál es el error y qué puede hacer para mejorarlo, si se dan cuenta. Entonces, me causa curiosidad con el tuyo que no te haya llegado, ¿sí? No te haya llegado una respuesta. No sé cuál es el conjunto de datos. Si quieres, te invito, nos escribes un correo directamente. Yo, con mucho gusto, me empodero del tema y miro a ver qué fue lo que pasó con tu correo, si no te llegó. Entonces, mira que así como está esta lista, nosotros hoy en día estamos manejando un listado gigante donde ponemos precisamente, es que no lo tengo por acá, en un segundo, bueno, mejor dicho, un listado donde ya tenemos cada una de las entidades identificadas y sus errores y estamos tratando de mirar de qué manera hacemos un, digamos, un taller generalizado porque para que este tipo de errores no se nos vuelvan a presentar. Entonces, mira que son mucho la respuesta que nosotros le damos. El conjunto de datos tiene pocos registros, ¿sí ves? O sea, por eso me causa curiosidad que no te haya llegado un correo donde te digan por qué se te rechazó. Entonces, hoy en día yo te puedo asegurar que sí estamos tratando y garantizando de que la gente tenga la retroalimentación de qué es lo que pasa con su conjunto de datos. Entonces, ahí te estaba mostrando muchos ejemplos, mira. ¿Sí? Entonces, alcaldías, temas jurídicos. Entonces, acá hacemos un comentario, te recomienda mejorar los metadatos, ¿sí? Entonces, aquí le damos la retroalimentación a todas las entidades que nos escriben todos los días sobre el tema. Entonces, vuelvo, te invito, mándanos un correo y miramos qué es lo que pasó con tu conjunto de datos y miramos a ver qué pasa con el correo de retroalimentación o a quién le está llegando. También porque hay que ver cuál es el correo que dejan acá, ¿vale? También tenemos que ver cuál es el correo que dejan acá porque tú vas a haberle llegado a esta persona. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, yo les mando un correo de los conjuntos de datos que no me fueron aprobados en la página para que ustedes revisen y me ayuden a... Perfecto. Muchas gracias a ustedes. No, aquí estamos para ayudarlos. Gracias. Listo, gracias, Carlos. Muy amable. Siguiendo con nuestra ronda de preguntas, entonces, Mauricio, tenemos a Ana Milena Pulido. Entonces, Ana Milena, abre tu micrófono y cuéntanos. Bueno, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias por la inducción. Estoy hablando, trabajo con la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Alcaldía del municipio de Fuerza Cazugá. Y pues en esta oportunidad tenemos una pregunta. ¿Es válido para el reto un conjunto de datos para actualización? Válido, sí. Yo diría que sí, ¿por qué no? Pero obviamente la idea es que ese conjunto de datos, si lo vas a actualizar, si tenía, digamos, si no hayas, digamos, aplicado la práctica del Open Refine con ese conjunto de datos, perfecto, nos sirve. ¿De cuántos registros estamos hablando? Bueno, pues es que tenemos dos conjuntos de datos que casualmente tenemos que actualizar y que hace muy poco nos remitió la Secretaría de Hacienda, que uno que trata sobre el tema de la ejecución pasiva del municipio, pues para lo que se lleva como tal esta vigencia, esa tiene frecuencia de actualización anual, y el otro es el tema de los registros de los establecimientos de industria y comercio del municipio, que ese pues es más de 7.000 registros. Más de 7.000 registros, o sea, entraría en Fórmula 1, perfectamente. Sí, nosotros somos Fórmula 1, entonces pues la idea era preguntar si eran válidos, porque pues precisamente tenemos esos dos conjuntos pendientes por limpiar, con Open Refine, y pues queríamos saber si es válido, o si no, pues tendríamos que empezar a identificar. Yo les digo, aprovechenlo, lo tienen y si van a hacer la depuración, perfecto. Sí, y pues obviamente enviéndonos los videos, qué hicieron, cómo lo depuraron. Es más, Ana Milena, ahí en ese mismo video, explica pues obviamente los inconvenientes que tenían con el conjunto de datos antes y cómo quedó después. Entonces ahí vamos a empezar a entender un poco, digamos, por qué se actualizó el conjunto de datos, que me parece muy bien, me parece al lugar, porque pues si tenemos la oportunidad de mejorar la calidad de los datos, incluso de los que están, yo diría la recomendación de los que, de los que, digamos, subir otro conjunto de datos diferente, perfecto. Pero si queremos mejorar la calidad de los que tenemos actualmente, mejor aún también. ¿Listo? Vale, Mauricio, muchísimas gracias. Vale, pero ya sabes, bien explicadito el video donde nos dicen, mira, yo hice esto, le quité esto, duplicados, ta, ta. O sea, tengan en cuenta que también vamos a mirar eso dentro de la calidad del dato y del conjunto de datos, ¿no? Esa parte de los duplicados. Si bien hoy en día yo, por ejemplo, les voy a dar un, algo que me pasó hace poco con una entidad, pues, revisé el conjunto de datos y, bueno, muy bien, tenía 68 mil registros, pero resulta que fui y le pasé la herramienta Open Refine y encontré que solamente tenía 30 mil, porque 30 mil eran duplicados, imagínate. entonces, todo ese tipo de cosas hay que hacerla entre el conjunto de datos para darle mayor valor a la información, mayor valor a los datos, ¿vale? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. No hay nada más. Bueno, listo, Mauricio, creo que esa era la última pregunta que teníamos. Realmente aquí no, no veo más manitos levantadas, entonces, digamos que fue muy productiva la sesión, se respondieron las preguntas al lugar. Quisiera cerrar ya con unas recomendaciones finales para que, por favor, las tengan presentes, digamos, para lo que se viene dentro del concurso. Inicialmente, como les dije, el video de esta sesión va a quedar cargado en el portal dentro de más o menos dos días. Esperaríamos que más o menos por ahí el miércoles ya se encuentre cargado el video y lo puedan ver, lo puedan repasar. Para que puedan saber entonces cómo se desarrolla este reto. No solo este, sino también todos los demás, ¿no? Entonces, las sesiones que se hicieron la semana pasada también van a quedar ahí mismo, en la misma sesión, en la sesión ayudas del portal de máxima velocidad, para que ustedes lo puedan consultar cuando quieran, cuando lo necesiten hacer. Algo bien importante, y quiero hacer la claridad, ya es porque nos han llegado muchas preguntas con respecto al tema, y es el tema de la carga de evidencias. Nos han llegado preguntas que dicen, ya tenemos listas las evidencias, ¿cuándo las podemos cargar? o ¿por qué la funcionalidad no está habilitada? Pues bueno, estimados, recuerden que este año máxima velocidad tiene tres cortes para la carga de evidencias. El primer corte ya se surtió, se hizo en el mes de julio, y el que se viene es ahorita el 30 de agosto. El 30 de agosto al 10 de septiembre vamos a habilitar nuevamente la funcionalidad de carga de evidencias, para que ustedes carguen todas las evidencias que hasta la fecha han desarrollado, que lógicamente incluirán el desarrollo de los retos principales, como este, de apertura de datos, y como las sesiones que se hicieron la semana anterior, todos esos son los retos principales, pero también van a poder publicar, y van a poder cargar las evidencias de los retos bonificadores, que son los otros tres retos que están dentro del concurso, ¿vale? Para que lo tengan presente. Otra pregunta que nos suele llegar muy a menudo es, si no se pudo desarrollar el reto en la primera fase, independientemente de lo que haya sucedido, se escribieron tarde, no tuvieron tiempo, no alcanzaron a cargar las evidencias, no hay ningún tipo de problema, nos preguntan si pueden volver, digamos a participar a cargar las evidencias para esa fase, la respuesta es sí, sí lo pueden hacer, ahorita el 30 de agosto lo que va a suceder precisamente, es que se va a habilitar la funcionalidad de carga, también para los retos en la fase 1, ¿sí? Si ustedes no han cargado evidencias todavía para el reto 1, van a tener la oportunidad de cargarlos, incluso, es casi que obligatorio cargarlos, y van a seguir participando en el reto, porque todos los retos en máxima velocidad, si ustedes se han dado cuenta, son lineales, es decir, para desarrollar esta fase, necesito haber desarrollado una previa, ¿eso qué significa? Que tendrán que cargar la evidencia del reto en su fase 1, posteriormente podrán cargar la del reto en la fase 2, no pueden llegar y cargar la evidencia de la fase 2 de 1, sin cargar la de la fase 1, porque el sistema lo va a validar y no se los va a dejar, ¿vale? Algo importante es, teniendo en cuenta que ustedes están cargando la evidencia de forma extemporánea, digámoslo así, van a haber una penalización de 200 puntos, para que lo tengan presente, ya no se calificaría sobre el 100%, sino sobre el 80% la evidencia que ustedes nos entreguen, pero lo van a poder hacer sin ningún tipo, digámoslo así, de limitante o algo que se los impida, no, lo van a poder hacer. Si ya cargaron la evidencia, pues lógicamente aquí ya no hay nada que hacer, ya no hay oportunidad de mejoras, ni nada similar, simplemente pues siguen trabajando en la carga de evidencia, en el desarrollo de los retos, como digamos se ha venido así, ¿vale? Creo que de mi parte no tengo nada más para recomendarles, lo único que les puedo decir es que sigan muy pendientes, digamos, de todos los eventos que estamos surgiendo y que estamos lanzando desde máxima velocidad, sigan muy pendientes de Jammer, porque es ahí donde estamos publicando todas las novedades, todos los calendarios y todos los anuncios relativos a todo lo que tiene que ver con máxima velocidad. Esta semana, quizás esta semana, vamos a ir a salir con unas novedades, vamos a lanzar unas novedades para que lo tengan presente, vamos a tener otros retos, sí, para que ustedes estén pendientes y los puedan ir desarrollando, ¿vale? De mi parte, solo invitarles a que sigan trabajando, no sé, Mauricio, si quieres decir algo más antes de cerrar. No, no, pues por ahora no, nada, recibir los correos que nos puedan enviar si tienen algunas dudas, creo que ahí está mi correo dentro de la misma página, web sobre si tienen alguna duda al respecto, ¿vale? Creo que este reto es muy sencillo, muy fácil de resolver. Gracias, Mauricio, sí, efectivamente cualquier duda que tengan sobre el desarrollo de los retos, pueden escribirle directamente al asesor, yo les recomiendo incluso que en este caso escribanle directamente al asesor y no pasen por el correo de máxima velocidad, pues porque se les va a demorar un poco más, ¿sí? Entonces, si tienen una duda con respecto a un reto, digamos con este reto que nos acaba de explicar Mauricio, o tienen alguna duda con el reto de seguridad, con el reto de integración de trámite, se escribanle directamente al asesor, ¿sí? No, no, no intermedien con máxima velocidad porque se les va a demorar. El correo de máxima está utilizado también, es más para que si tienen algún tipo de tema, llamémoslo así como administrativo o funcional o una duda con relación, digamos, a todo el concurso, lo pueden enviar por ahí. Entonces, nada, estimados, sigan trabajando, muchísimas gracias por su asistencia, por su constancia, por el interés que tienen en trabajar en este tipo de iniciativas, pero sobre todo en implementar la política de gobierno digital en sus entidades. Entonces, muchísimas gracias, esperaría que nos podamos ver a principios de septiembre en la última ronda de asesorías virtuales que vamos a hacer para máxima velocidad, ya para cerrar como tal todo el concurso. Entonces, a ustedes muchísimas gracias, que estén muy bien y cualquier cosa quedamos súper pendientes de lo que ustedes requieran. Chao, que estén bien. Gracias, que estén muy bien. Gracias.